¿Qué es Pablo a Timoteo? Pero imagínense, estaba al frente con una gran responsabilidad de una comunidad. Estamos leyendo del capítulo 1, versículo 15 al 17. Vino al mundo para salvarnos. Y Yube Pablo le está comentando y le está diciendo eso a Timoteo para que lo tenga en cuenta. Querido hermano, este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reserva. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia. Dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al único Dios inmortal e invisible. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa esta carta de Pablo a Timoteo. A este joven le anima y le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Porque ciertamente Timoteo al ser joven y ante una comunidad no fácil. Recuerden que estamos en una comunidad que está iniciando. De ahí que todo el mundo decimos, bueno, que por lo menos somos bautizados, que somos cristianos. En una forma general. Ya hemos aceptado a Jesucristo. Sin embargo, ellos están comenzando a luchar. No solamente con el judaísmo, sino que también con otras religiones. Recordemos que Pablo está escribiendo a estos cristianos que están también en Grecia. Y ahí existen tantas otras religiones, tantos dioses. Y sin embargo, Pablo que está introduciendo la verdadera religión. Es decir, el creer en la encarnación, en la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Y por eso le dice en primer lugar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Número uno. Número uno. Anique Timoteo derezarei peavi. Deu peala nemon bare tebana. Sabere que verdaderamente el Señor te ha llamado, me ha llamado. Somos cristianos, somos seguidores suyos. Porque Él vino para salvar y sobre todo a los pecadores. Y ahí de nuevo Él se pone como ejemplo. Y dice luego Él. De los cuales yo soy el primero. Pablo no tiene teoría. Lleva que él era perseguidor de los cristianos. Pero jopeña de llara o poco. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia. Dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Es decir, queridos hermanos, que en este sentido también nosotros estamos llamados por el Señor para ser ejemplo de otras personas. Ejemplo de otros hermanos nuestros que por ahí están decaídos, desanimados. Sepamos que el Señor vino justamente para salvarnos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.